Saludos a todos. En este video. Kan Yamaní, ¿Puede Demet Özdemir ser pareja en la vida real? Aquí tienes tus respuestas. Si yo fuera productor o director de cine con muchísimo dinero, les ofrezco todo lo que tengo para que protagonicen de nuevo, son una bomba juntos. Es la pareja más linda que he visto, una lástima que la prensa turca sea tan destructiva con los artistas, cuando deberían apoyar los pulto y enfocarse en las cosas buenas y lindas que están haciendo los actores contraernos alegrías al ver sus novelas y series. Qué barbaridad, mis pájaros soñadores muy hermosa serie y si estoy de acuerdo que respeten la vida privada de los actores. Ellos también son seres humanos. En la novela se ve un amor profundo, si fueron pareja o no, se ve muy buena química entre los dos saludos desde. Me gustaría verlos de nuevo trabajando juntos son perfectos. Esa serie me enamoro la puede ver mil veces y no me aburro. No tengo nada contra del ETA, pero creo que Demetov Demir y Kandaman Shaman y vuelven estar juntos. AMUAKAN Varios actores son recordados con un éxito, solo ellos pueden interpretar múltiples roles, pero serán recordados como actores de pájaros de ensueño por el resto de sus vidas fue la perfección. Ellos dos. Traspasaron la pantalla. Porque son excelentes actores, únicos con carisma y la química y conexión que tenían entre ellos era espectacular, pocas veces vista. Y dieron con una maravillosa historia de amor y enredos. Que sea lo que Dios quiera si Salman de verdad a la larga o la corta terminarán juntos. Ojalá que los veamos muy pronto trabajando nuevamente juntos. Pues es la pareja más bonita que he visto en todas las novelas que he visto y mira que he visto pues ellos se lo han perdido por hacer caso a la prensa pero la mirada que tenían los dos no lo he visto nunca. Qué pena terminó. ¿Sería un capricho de dieta? Sou mais de Merck con sua alegria simplicidade. Masa vida y con acento agudo assim. De cualquier forma Cane de Met estado marcados para sempre, nao a como apagar o encontro divino. O mundo se encantou como os dois e a todo instante os lembradizo. Es tan hermoso verlos.juntos abrazado y mirándose fe en ternura. Hubiera sido hermoso Q fueran pareja en la vida real Q pena pero bueno el solo verlos trabajar juntos eso nos da alegría a los amo y Q les vaya bien en todos sus proyectos bendiciones. Era hermoso la lo que vivían en la serie Y con acento agudo parecía real, la química era realmente hermosa. Qué lástima que se separaron eran una pareja bonita. Cane de Met saulindo se tem muita sintonia y amor juntos. Les da un brillo en los ojos, merecen volver, hay mucha química entre ellos, son jóvenes y tenían poca experiencia, pero esto es amor. Me encantan como trabaja juntos de verdad Q son tremendos actores y juntos nos hacen revivir el amor verdadero eso es lo nos hicieron centro durante la novela. Quisiera verlos como pareja en otra novela son sensacionales, saludos desde Cuba. No he visto la novela completa, solo algunos capítulos, pero me parece una linda pareja, con mucha química. La prensa amarillista destruye vidas, inventando, y tergiversando lo que dicen los actores. No entiendo por qué razón, les creen, lo que dicen. Los actores tienen un talento que nació con ellos y yo se los regalo. Sus éxitos se deben a ese talento, y a su profesionalismo y esfuerzo. No se debe a los periodistas. Los actores, no deben dejar quedan en sus imagines y les inventen cosas. Eso me parece muy injusto. La gente tiene un gran defecto, cuando una pareja tiene éxito juntos, se esfuerzan por separarlos. No les dejan vivir en paz. Ese tema que pasó en España con la afición, hizo muy bien en responder de esa manera. Su pregunta era engañosa, él respondió como debió haberse sentido en ese momento. Las mujeres deberían comportarse mejor con los actores y los artistas intérpretes o ejecutantes. Nunca olvides que muchos están casados, por lo tanto, las intimidades incluso en las preguntas deben terminar, para no tener que responder como inesperado. Cada vez que veo a estos dos juntos en los videos, estoy tan encantado y feliz como si fueran una pareja real, son perfectos, he visto sus otras series, pero lo mejor fue Canet Sanem, me encanta ver todo el tiempo los videos con estos rostros hermosos nunca los había visto pareja trabajando tan bien como si fuera real sus vidas yo sufrí lloré y reí cuando se conocieron todo es natural se ganaron los corazones de muchos donde te quedaste en la memoria de los fans y me hice fan de ti vivo en Rio Grande de Porto Alegre soy brasileño he visto varias telenovelas pero nunca he visto una historia tan bonita besos en tu corazón mira si Turquía no abre los ojos tu apostrofe te perderé con el mundo entero nadie te dará grandes éxitos harás mis felicitaciones que Dios los bendiga a todos. Me gustó mucho esta novela donde los protagonistas tenían muy bella química que nos hacían soñar a todos los que vimos esta novela no sé si sería verdad o mentira pero en ninguna novela de Demen y Can había visto este gran amor entre los protagonistas les deseo mucha suerte con sus nuevas relaciones y ojalá algún día podamos verlos juntos de nuevo así sea en alguna novela o en la vida real estoy segura que una química o un amor así es difícil de encontrar bendiciones. La prensa amarienta de todo el mundo es igual de repugnante pero también es verdad hablando de amor y es si los miembros de una pareja se quieren de verdad y por necesidades de su trabajo y por supuesto de su derecho a privacidad no desean compartir con todo el mundo esa relación están en su pleno derecho pero que no nos cuenten que por eso rompen si lo hacen serán por otros motivos porque si se ama con autenticidad unos intrusos malintencionados no tienen la capacidad para romperla se toman las medidas necesarias contra ellos y punto gente en la entrevista de verísimo en octubre 2020 cuando de med ve las escenas de con can se muestra visiblemente conmovido y cuando silvia le pregunta por la relación con can ella dice que son amigos que lo ama mucho y que es un persona llena de valores y en can es también dice que son amigos que ella es muy preciosa e importante para él que le dio mucha expresión que trabajan muy bien juntos que ella hace una cosa y él hace otra y boom punto ver también puede ponerse muy inquieto en las escenas no veo nada negativo en su postura todo lo contrario silvia sospecha de sus respuestas e insiste en la pregunta de si son solo amigos y ambos tienen una tontería sonríe en sus caras está en internet en italiano con subtítulos en varios idiomas para aquellos que no entienden italiano solo mira y saca tus propias conclusiones me llamo adori jiménez y estas palabras son para la que ha hecho el vídeo me parece muy bien todo lo que ha dicho porque lo veo igual quitando algunas cosas yo creo que cuando hay amor a las barreras del amor aunque haya la prensa puede más el amor que la prensa como ha sucedido con otras parejas turcas que ha surgido el amor entre ellos haciendo alguna telenovela así que ese no creo que haya sido el caso de can y el caso de dométe ellos solo solo saben amor hubo entre ellos por supuesto hay más que verlos las escenas que no pertenecen a pájaro soñador cuando estaban juntos o mismo en algún rodaje en algún momento dado cuando tenían que cortar las escenas y luego tenían que volver a hacerlas era sobre todo en la segunda temporada qué buen vídeo y cuánta verdad por lo menos alguien dice la verdad la prensa turca es caníbal gracias a dios can pudo irse y salir de esa pesadilla pero no lo dejaron ser felices quizás más adelante cuando ellos puedan asumir con más madurez el éxito logren reencontrarse para ayudar muy pocos para destruir millones estén los dos o no estén no los dejan tranquilos y salvan problemas de ellos es admirable como jean se expresa de ella en todas las entrevistas q le hacen el siempre responde q ella es algo especial para el q siempre lo ha dicho y ella se expresó muy bien del en la entrevista dijo q era una persona a quien ama y es muy importante p y a todo está dicho de la forma en q se vean solo lo saben ello esperemos y confiemos todos a su tiempo bendiciones si se dice que el amor lo supera todo si no tienen amor no valdría nada si fuera amor estarían juntos no serían las críticas las opiniones ni la prensa lo que se lo impediría de ser así hay no hubo otras parejas famosas que estén juntas casadas y continúen con éxito su vida profesional y reciban apoyo de los fanáticos las razones por las que no funcionó solo ellas las conocen incluso porque nunca asumieron que tenían una relación y menos culpan a los medios de comunicación por no hacer ejercicio quien asume que esa es la razón por la que sus propios fanáticos de su parte nunca existieron y cuanto más ambos tuvieron relaciones antes cuando era serio todos los medios saben que nadie se escondió y ya eran famosos no fue tan controvertido como ahora la pregunta cuando es un hecho no hay argumentos cuando es una ilusión dicen lo que quieren piensan todo y no saben nada